Marzo, mes de San José Para realizar la devoción al mes de San José, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, Rosario a San José. Segundo, Letanías a San José. Tercero, Meditación del Día. Cuarto, Oración Final. Rosario a San José. Primer Misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las Familias, ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Exiliados, ruega por nosotros Patrón de los Afligidos, ruega por nosotros Patrón de los Pobres, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró Administrador de su casa y Príncipe de toda su posesión San José, Protector nuestro, ruega por nosotros Oremos Oh Dios que en tu inefable providencia Te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Meditación del día Día número uno Aquí en mi humilde carpintería Eres mi hijo espiritual y te doy gracias por consolar el corazón de mi hijo Jesús Gracias te doy porque vas al Sagrario a adorar su sangre preciosa, profanada y despilfarrada Gracias te doy porque tienes como meta alcanzar el cielo Unirte a la adoración y alabanza de los santos ángeles Gracias te doy por los homenajes que rindes a este humilde carpintero Quiero tomar tu vida como madera fina entre mis manos Quiero empezar a tallarte, a pulirte Es San José el humilde carpintero de Nazaret El que te ha traído a su sencilla carpintería Deseaba verte, anhelaba sentirte Los latidos de tu corazón se aceleraron y escuchaste mi voz en lo profundo de tu ser Y llegaste a mí con el anhelo de ahondar en los misterios divinos Llegaste a mí buscando un espacio de soledad, de silencio Traes cansancios, fatigas, una vida con una historia propia Historia conocida por Jesús Aquí en mi humilde carpintería Le pido llevar una vida de profunda oración La oración te oxigenará, te rebustecerá en la fe Lleva una vida de penitencia Si supieras las gracias divinas que alcanza un alma cuando se mortifica a sí misma Cuando muere a su yo, a su hombre viejo Cuando piensa sólo en dar gloria y honra al santo nombre de Dios La penitencia te arranca de las trivialidades del mundo Y te sumerge en los misterios del cielo La penitencia borra las manchas y los vestigios de pecado Y te perfuma con el óleo de la santidad La penitencia te embriaga de amor y crea en lo profundo de tu corazón Sed insaciable de Dios Sed insaciable de cielo La penitencia te lleva a un martirio espiritual A abrazar la cruz de Jesús La penitencia acicala tu ser Te embellece hasta que te comportes como ángel en la tierra Vive según las enseñanzas y preceptos del Señor El Evangelio ha de ser norma para tu vida La palabra de Dios ha de llevarte a una conversión perfecta Acércate a mi virginal esposa María Ella es la puerta del cielo siempre abierta Ella te arropará bajo su manto maternal Y con la llama de amor santo de su inmaculado corazón Te dará calor en los días y en las noches de invierno Vive el recogimiento y el silencio Los grandes santos que ahora gozan de la visión beatífica de Dios en el cielo Supieron silenciarse interior y exteriormente Supieron escuchar la voz de Dios La voz del maestro divino que les llamaba El silencio te llevará a escrutar misterios del cielo Que solo son revelados a los sencillos, a los pequeños El silencio te llevará a la contemplación Te llevará a un encuentro a solas con Dios Encuentro en el que desearás morir de amor Para partir definitivamente de la tierra Y unirte en la eternidad con Dios San José El humilde carpintero de Nazaret De bendirse en este día Oración final Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María Y amable protector mío, San José Que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección E implorado tu auxilio sin haber sido consolado Lleno pues de confianza en tu poder Ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre Vengo a tu presencia Y me encomiendo a ti con todo fervor No deseches mis súplicas Antes bien, acógelas propicio Y digna de acceder a ellas piadosamente Amén